Y si te llevas rosas, ¿cómo quieres se me van a marchitar? Tras todo el despapalle que están haciendo la nueva parejita del momento con sus muestras de amor en público, los internautas prestan más atención a los gestos y físico de la más pequeña de la dinastía, Aguilar. Y es que si tan solo se hubieran esperado un poquitito en anunciar su relación, tal vez no estarían siendo tan cancelados como lo están viviendo ahora. Pues desde memes hasta piñatas, le han hecho a Angelita y a Cristian. Y para bien o para mal están ganando su publicidad. Con eso es que recientemente los vieron llegar juntitos agarraditos de la mano a Ecuador donde Nodal dará su concierto. Pero algo les llamó la atención de los usuarios. Y es que Angelita no luce como la Ángela Aguilar de los escenarios. ¿Es acaso todo un teatro? Ya no es nada de otro mundo el hate que reciben los novios. Ni el hecho de que Casu haya optado por desaparecer de las redes sociales y Belinda se ría de los sucesos. Pues todo se centra en las acciones de Ángela Aguilar. Aunque si bien parece que le vale un comino lo que digan de ella. Tal vez ya no le valga tanto luego de las fotos que compartieron de su llegada a Ecuador. Pues en dichas fotos notamos lo anormal que luce su figura. ¿O será la normal figura? ¿En dónde están esas curvas de Barbie y esas pompis alzadas? La hija de Pepe Aguilar había estado siempre presente en la carrera de su padre hasta que poco a poco empezó a posicionarse como la princesa del regional mexicano. Pero ahora comienza a tomar las riendas de su propia carrera. Aunque su vida privada comienza a jugarle en contra. Pues ella siempre había presumido de su figura que suele robarse las miradas en cada unito de sus conciertos. Y videos con una mini cintura. Pero ahora parece que todo sale al descubierto por los videos que rondan en las redes sociales. Donde la cantante es acusada de usar relleno para alzar sus curvas y pompis. Es por eso por lo que ahora que fue captada en Ecuador los comentarios no faltaron. ¿A dónde va la Dora? ¿Y sus rellenos qué pasó? ¿Y sus caderas? ¿Qué pasó? ¿Se las olvidó poner? Las nalgas postizas se le olvidaron. Se le olvidó el relleno. Aquí se nota que miente con su mini cintura. Han sido algunos de los comentarios. Cada vez parece que el nombre de la hija de Pepe queda más opacado en medio de todos los mensajes de odio y repudio en donde la acusan de haber sido la gata rompehogares. Sin embargo, ella ha apostado por guardiar silencio. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que merece toda esa cancelación? ¿Ves grave que use rellenos para aparentar lo que carece? Te leo. No dudes en seguirnos en nuestras redes sociales. Recientemente estrenamos una nueva plataforma. Podrás ver también ahí a tus artistas favoritos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!